Bueno, ahora estamos de vacaciones y siempre que vengo a Cádiz me gusta venir a ver al equipo y encontrarme con gente que hacía años que no veía. Y bueno, pues sí que es verdad que ahora han tenido un palo duro el partido, la eliminatoria contra el Oviedo, que no han podido sacarla para el ascenso. Pues bueno, yo estoy confiado que se van a levantar y ahora van a hacer una buena eliminatoria contra el Hércules y la van a sacar adelante.